Para Time Lock Empezamos con la misma derecha Paso, lock, paso, dos Paso, lock, paso Llega a la atrás Atrás, atrás, atrás Y atrás Punta, plano, punta, plano Dos, side, cross, pausa Punta, plano, punta, plano Paso, cuarto, paso, pausa Para volver a la derecha Dependemos con la misma derecha Paso, lock, paso, lock, paso, lock Paso, lock, paso, ya, ¿verdad? Atrás, atrás, atrás Y atrás Y punta, plano, punta, plano Dos, side, cross, pausa Punta, plano, punta, plano Paso, cuarto, paso, pausa Para volver a la derecha Vamos a tomar la derecha Las derechas Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Un, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Para volver a la derecha 1-1 en inglés Step right, step forward, lock, step forward, touch Step forward, lock, step forward, touch Back, touch, back, touch Back, touch, back, touch Toe, stood, stood, go, side, close, hold Toe, stood, stood, stood Step right, step forward, hold, hold, bend, relax 1-1 en inglés Step right, step, lock, step forward, touch Step, lock, step forward, touch Back, touch, back, touch Back, touch, back, touch Toe, stood, stood, go, side, close, hold Toe, stood, toe, stood, stood, step Step forward, hold, fold, bend, relax 1-1 en inglés 1-1 en inglés Step right 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 4-1 en inglés 1-2-3-4-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8